IAAC Si te vas, vuélvete ya No me lo digas más Lo mismo me da No me digas que se te olvidó Que me cansé ya Y que ya no extraño Tus besos Tampoco te acaricias tu sexo Yo sé que no vales eso Tampoco nadie te acuerda Porque si ahora te vas Pa' la calle, la calle se pone en caliente Y así que saca switchblade Y así que saca switchblade If you want to leave, you can leave You don't have to speak, just go play Y así que saca switchblade Y así que saca switchblade Turn it up, it's my day Rosé, it's the public It's a music that never lets go of me So I'll never be lonely If you want to leave, you can leave You don't have to speak, just go play Sick of the lies you told me Now music controls me Enough is enough Remembering us a feeling like it would never make it It's meant for me right now No, 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 no more time to fake it No, 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 no Me olvido que me cansé ya Y que ya no extraño tus besos Tampoco te caricias tu sexo Yo sé que no vales eso Tampoco nada de tu cuerpo Porque si ahora te vas pa' la calle La calle se pone caliente Y así que se que switchblade Y así que se que switchblade If you want to leave, you can leave You don't have to speak, just go back Turn it up, it's my day Rosé, that's the public It's the music that never lets go of me So I'll never be lonely If you want to leave, you can leave You don't have to speak, just go play Because the lies you told me Now music controls Porque si ahora te vas pa' la calle La calle se pone caliente La calle se pone caliente Y así que se que switchblade Night The full circle Color